¿Estás muy serio? Sin que la religión sea el principal motivo. Se le ha agregado el dar regalos a los seres queridos, así como las tradicionales cenas en donde se reúne toda la familia. También se acostumbra a poner el árbol navideño y al pie de éste los regalos. Por eso te dejamos ese top de 5 lugares para visitar esta Navidad en Guadalajara. Número 1. La Minerva es la guardiana de la ciudad y cuida a sus pies el tradicional nacimiento, pero no es cualquier nacimiento. Su particularidad es que es gigante. Número 2. En la Avenida Vallarta cuelgan los adornos desde el centro de la ciudad hasta los arcos de Guadalajara. Estos en forma de estrella iluminan toda la vía. Número 3. Los arcos de Guadalajara. Como cada año se iluminan con adornos típicos de las fechas navideñas, nos dan así la bienvenida a la ciudad. Número 4. El centro comercial Plaza Patria, ahora con el puente que conecta con la línea del tren ligero, adornan sus pasillos de luces hasta llegar al nacimiento blanco que alberga en su entrada. Número 5. En Zapopan Centro, en sus arcos puedes ver el árbol gigante lleno de luz con una estrella en la cima que ilumina el camino de la Villa Maicera. Número 5. En Zapopan Centro, en sus arcos puedes ver el árbol gigante lleno de luz con una estrella en la cima que ilumina el camino de la Villa Maicera. Así que no se pueden perder estos cinco lugares para visitar ahora en Navidad.